¡Suscríbete! Vamos a contarles un pequeño secreto Este video es la segunda vez que lo grabamos Porque la cagué Y no grabé la vez pasada Pero eso significa que este video va a ser más rápido Porque ya sabemos qué vamos a decir O sí señor Entonces mira, esta pendejera, esta pendejera Empezamos con un video Que nos dieron del cuarto aniversario El cual la verdad está bastante, mucho más padre Que el primer video del cuarto aniversario No está más padre que los videos anteriores De los aniversarios pasados Pero sí está mucho más chido que el primero Y es momento de verlo La verdad es que La verdad es que a mí me gustó mucho Porque Lo viste muy rápido La verdad es que a mí me gustó mucho este video Porque te enseña El cómo, o sea los deseos Que se hicieron a lo largo de todo Dragon Ball Dragon Ball Z Que es lo que genera La parte oscura de las esferas del dragón A mí me gusta que las esferas tengan una estrella Sí Sigamos Ok Eso es lo normal No, no son las esferas Ok Hay algunas esferas que no tienen estrellas Sí, no, o sea, estoy de acuerdo Pero Las esferas del dragón Tienen cada una ¿Todas? Un número de estrellas Yo en el mercado Ahí vi algunas que no Que eran bolas naranjas Y ya Y ya No compres piratería Es correcto Pero bueno También tenemos el login bonus diario Básicamente es el mismo login Este punto O sea, mismas misiones Mismo que hacer diario, ¿no? Sí Les dan cuatro piedras Y un ticket Conforme las misiones que van haciendo Les van dando tickets Así que vayan juntándolos Para hacer los summons de ticket Correcto También tenemos las misiones De esta segunda parte Al final nos dan 30 piedras Por acabar todas La vasta mayoría son de estamina ¿No? Entonces en realidad no hay No hay mucho No hay mucha ciencia Para todos aquellos que les guste Gastar su dinero real En el Dokkan Para todos ustedes Que no son free to play Este Viene una nueva Una venta Una sale especial Usted hace un descuentito Sí Nos van a dar 12 piedras Por 80% de descuento Lo cual está bastante bien 32 piedras Al 50% de descuento Tres veces Eso significa que En pesos mexicanos 32 piedras Van a ser 150 pesos El total Para tener las tres Sales Va a ser de 450 pesos Vamos Y va a haber Va a haber Un 80% de descuento En 50 piedras Así es Y después Viene Una Una sale especial Que es de 100 piedras Más 50 O sea 150 piedras Va a estar medio cara Si ustedes quieren gastar dinero Porque aparte Esta Esta sale va a entrar justo Acabando esta cuestión De los De los tres Tres summons Y uno gratis De Goku y Vegeta LR Es especial Para que gasten Correcto Este Si ustedes quieren comprar 150 piedras Por esta cantidad Lo pueden hacer Para Ya sea Los summons Que entran Justo en ese momento Que es el De LR De Baby Vegeta Y Goku Pan Trunks Así es Si 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 Lo que el dijo Lo que el dijo Luego viene una campaña De Vamos La 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 casa De las esferas Del dragón En esta ocasión Básicamente lo que va a venir Es una misión diaria Que les van a dar Una esfera Que al final A las 7 No va a pasar nada Con ese deseo Y pues nos van a abrir Un evento Pero Pero ese es el del Wish Upon Eternal Dragon Esa madre Esa hueá Pero Wish Upon Eternal Dragon El deseo a través Del dragón eterno Es esto que está hablando Correcto Pero Nos van a dar 4 piedras Cada vez que consigamos una Espera Espera No lo vamos a cubrir Nosotros en Youtube No Porque no vamos a estar Seguramente juntos Si no tenemos Nos vamos a ver diario No Pero Este si podemos Subirlo a Instagram Y decirles como conseguirla No Si Entonces Cuéntame Lo que iba a contar No vamos a eso Ah bueno Ya que tengan todas las esferas Del dragón Se van a romper Va a salir el dragón oscuro Que es azul Se va a ir No va a pasar nada Y les van a abrir stages nuevos Va a abrir un stage De Este De los De los dragones Y va a salir El Extreme Seawaken De Omega Shenron Correcto Donde van a poder conseguir A Goku Intel Que tiene la Genki Dama Que es Goku niño GT Ya cuando ya está muerto Correcto Para todos ustedes Que no sabían Goku ya está muerto En este momento de la historia Deja vu Pues si Porque ya lo grabamos Pero no se grabó Pero pues no hay manera Que lo sepan Yo no lo vuelvo a decir Pero bueno También tenemos la campaña De Facebook Si quieren darle like O lo que sea Suscribirse a este canal No Síganme en la página oficial De Facebook Hay encuestas seguramente O va a haber un post Que ciertos likes Nos van a pedir Háganlo si quieren De todos modos Nos las van a dar eventualmente Pero háganlo Para que sea un poquito más rápido ¿No? Sí El evento de Vegeta Jr. En este El evento de los 7 dragones La saga de los 7 dragones oscuros Ahí sacan Ahí pueden sacar a Vegeta Jr. Al final En el 12avo stage Al final Al final Recuerden Es que en Extreme C Saquen dos copias Una 10 de 10 Otra 10 de 15 Una de 10 de 15 ¿No? Este 5 de 10 Se lo dan al otro Y a 15 de 15 Se ahorran los guys Pum Guau Que rápido eres Por favor Dile Punch Machine No, no El Extreme C Viene el Extreme C De este güey Pues lo acabas de decir No, no, no Dije lo de El 5 de 10 Bueno El Extreme C Ya viene Sí, sí El Extreme C De Vegeta Jr. Se pasa Con la familia de Goku Correcto Lo mejor que pueden hacer Es llevar Pues cartas Strength Ajá De la familia de Goku Y lo van a pasar muy rápido Próximamente va a subir el video De cómo pasamos nosotros Este nivel Correcto Y Como ya lo dijo Alejandro Este personaje Ya que tenga Su Awaken Le van a poder O sea va a subir A 15 De Super Attack Correcto Y ya con la otra copia Que ustedes sacaron No van a tener que gastar Ni Gran Kais Ni Elder Kais Para poder subirlo A 15 de 15 Así es Y bueno También tenemos El Bueno El Punch Machine Básicamente abrieron Nuevos eventos Que pueden usar ya Items Va a subir un video En donde les mostramos De una manera miserable Cómo hacer ese stage Pero es un poquito La idea Ya pueden Hay nuevas quests Para absolutamente Cualquiera de los De los stages Yeseni Orbes O Dragonstones Ya lo verán Ustedes muchachos Y luego viene El Virtual Battle Virtual Dockens Ultimate Clash Este se supone Que es un Ultimate Clash Especial Porque solamente Vienen personajes De la saga De Dragon Ball GT Ajá Entonces Solamente va a durar Un mes Van a poder pasarlo Van a poder Conseguir A ULR Van a necesitar 250 mil Diamantitos Morados Especiales Y Tenemos entendido Es lo que nosotros Sabemos Este stage Dura este mes Y ya Esos personajes Se van a ir Y vamos a regresar Al Gran Seaman A Droid 19 Nuestro amigo Correcto A todos los demás Que ya conocemos Pero les vamos a subir Un video Para decirles Cómo pasar Este Ultimate Clash Muy divertido De GT Correcto Y bueno También muchachos Tenemos el Summon De Baby Vegeta Y de Goku Summon Es el primer Summon En donde hay Dos LRs Featured Y también Nos van a dar Monedas doradas Así es No amarillas Doradas Así es Las cuales vamos a poder Cambiar también Por algo en la Baba Shop En este caso Puros LRs Pero la verdad Este Summon Se queda bien pendejo Al comparación Del siguiente Elder Kais No mames Bueno Un poquito regresando En el Summon De LRs Bueno Legendary Summon Van a poder sacar Otros LRs Así como Broly Correcto Y así como Majin Vegeta Correcto Que son los LRs Que nosotros queremos Obviamente No van a poder sacar A Goku LR No van a poder Bueno Goku Super Saiyan 4 LR Vegeta Super Saiyan 4 LR Y Gogete Bellito Esos no van a estar En ese banner Correcto Pero todos los demás Sí Los nuevos también Y yo me voy a aventar 4 Summons Yo no sé todavía Para contenido Vamos a tener una cuenta alterna La cual próximamente Regalaremos Sí Sí Aventar Summons Se me había olvidado De la cuenta alterna Va a haber una cuenta alterna La cual vamos a regalar Próximamente En algunos videos Les vamos a decir Qué trae esta cuenta alterna Correcto Y cómo ganársela Así es Y bueno Con el mejor Summon De toda la vida Puros pinches Elder Kais Muchachos Sí Si nos han seguido Desde hace mucho tiempo Saben que Pueden sacar Elder Kais De la Baba Shop De eventos Entonces Si lo han hecho Este Summon Es una basura Pero si no lo han hecho Si son nuevos jugadores Si necesitan subir El Super Ataque Y quieren que Su Goku nuevo Tenga 20 de 20 Háganlo tal vez Pero no se lo recomendamos Si ustedes Ya nos han seguido Durante los últimos meses Y han sacado Todos los Elder Kais Que nosotros Les hemos dicho Que están Pues aproximadamente Me dolen los dientes Y es que me fui Me fui a hacer Un blanqueamiento Blanqueamiento Y sigo igual de moreno Pero Pero me dolen los dientes Lo menos que saliste Ayuda a verte más blanco Pero si ustedes Nos han seguido A lo largo del tiempo Y han sacado Todos los Elder Kais Que les hemos dicho Eso significa Que aproximadamente Ahorita deberían Estar teniendo Todavía unos 43 Elder Kais Entonces Pues pueden sacar Los dos nuevos LRs Y llenar A 20 de 20 Sin ningún problema Correcto La verdad Y bueno Por último Tenemos la Golden Weekend Básicamente es Que entre fin En fin de semana Nos van a dar Al parecer 10 O 20 O 20 piedras Cada fin O sea no 20 al parecer En total 20 piedras En dos fines de semana Ajá 10 piedras Cada fin de semana Entonces aprovechen Para sacar sus piedras En fin de semana Muchachos Si señor Y pues Los últimos dos summons De Físico Intel Salvo que quieran Alguna unidad específica Es los mejores summons Para sacar LRs específicos Pero La verdad Si quieren algo Más específico Como Keri Karifra O algo No sé Ahorra para Broly Mejor no lo gasten Si No lo hagan Y De hecho Hace rato Estaban viendo Que no hay imagen Aquí Como pueden ver Del Intel Entonces igual Y nos regalan Una piedra Por eso Yo digo Que bandai Ponte guapo Y regalan 250 piedras Correcto Ojalá Porque no pusiste Una imagen aquí Correcto Pero bueno Muchachos Eso fue todo Por esta ocasión No se les olvide Comentar Darle like Suscribirse Oye Espérate No estoy grabando No estás grabando Me siento Pero bueno Ahora sí Que estamos grabando Como están muchachos Esto es leyenda No Denle like Suscribanse Comenten Síganos en redes sociales Compartan Compartan por favor Ya Y hagamos crecer Un poquito este canal Así como lo hemos hecho Con Nuestro querido amigo Ángel Alias Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado esto Y como siempre Ahorren piedras Ya sea para el somón de Leeras Para el somón de Garry Carifra O para coleccionar piedras Para el próximo aniversario Ahorren piedras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.